Me llamo Alejandro, pero todos me dicen Billy, y tengo una tienda de ropa. La tienda se llama BH Authentic, y manejamos playeras, zapatos, alpargatas, y todo está hecho a mano. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Soy Ludwig Espinoza, Lizama, y me dedico al piercing. Nosotros vendemos tenis de 250 pesos, cuando de todo se compran unos knifes de 1000, 1200, ¿no? Y son una buena calidad, ¿no? Hola, mi nombre es Jain Britzewski, tengo una cafetería que se llama Top Café, y adentro de la cafetería tenemos una tienda padrísima, llena de tazas, termos, talos, y un chorro de cosas más. Voy a ser totalmente honesto, ¿no? Yo era fan de Starbucks, yo iba a todos. Starbucks es un lugar que a mí me trae paz, y yo puedo trabajar muy bien ahí. Hace unos cuantos meses decidí dejar de ir a trabajar allá, y consumir mi local, consumir mi negocio, y ir a trabajar aquí, sentarme horas a trabajar aquí. Hola, mi nombre es Lizardo Preciat, y soy dueño de la marca Folks, en Mérida, una gran plaza en Alta Brisa, y tenemos dos sucursales, una en Valladolid y una en Bacalar. Entonces a veces me pasa, no sé, que llega gente a la tienda y me dice, ¿estos zapatos no son Toms? No son Toms, se llaman Folks. Son en Yucatán, y son mucho mejores que cualquiera que se hagan en China. ¿Por qué? Porque los hacen aquí, brother, tus paisanos, y no te importan. Esos son tipos de cosas que a mí me preocupan, ¿no? De la gente que no, no, como que no estoy muy consciente de, de que pues no somos parte de un todo, ¿no? Y si tú no cooperas con tu comunidad, pues, obviamente, o sea, todo va mal, ¿no?